14.20 horas del día 8 de enero de 2020, de acuerdo con el aviso de fallo de fecha 7 de enero del presente año, al incremento de fallo de fecha 9 de diciembre de 2019, a los licitantes que participaron en el acto celebrado el 20 de noviembre de 2019, vamos a conocer el fallo de la Administración Pública Nacional Nº LO009-N64-E232-2019, relativa a conservación periódicamente de trabajos de reanimación locales de capas de rodura de un pliego de 159 más 3 ceros al 185 más 3 ceros, con una meta de 26 kilómetros del tramo límite de Estado de Michoacán-Calisco-Zapotlaneco, de la carretera Irapuato-Guadalajara, en el Estado de Calisco. Para este evento me acompaña la jefa del programa de conservación de carreteras, la ingeniera Ana Elga Marista Castelazo, su servidor Ricardo Paraguina Noriega, jefe de apartamento de contratos y estimaciones. La convocante llevó a cabo una revisión de análisis cuantitativa y cualitativa del cumplimiento de los requisitos establecidos en la computatoria, así como la evaluación de las proposiciones bajo el mecanismo de puntos y porcentajes para atender a la sugerencia de las propuestas presentadas por los instantes de los términos y lo previsto en los artículos 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios de Recursiones por las mismas, 63, facción segunda, 66 y 68 de su reglamento, así como el capítulo segundo del acuerdo por el que se impiten diversos entendimientos de materia, de adquisiciones, de rendimientos, servicios y obras públicas y servicios realizados por las mismas emitidas por la Secretaría de la Función Pública y publicados en el libro oficial de la Federación en el año de septiembre de 2010 y con redispuesto en la base cuarta la convocatoria a la presente licitación. Por consiguiente, a continuación se describió el resultado del proceso de evaluación. En primera instancia, la ofrección de los instantes no son desechados con base a las cartas de desechamiento de propuestas previstas en el artículo 69 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con el mismo y la base decimos cuarta la convocatoria a la licitación pública nacional, ya que han alcanzado los 37.5 puntos mínimos que obtener para que sea objeto de ser evaluado su propuesta económica, como fue lo indicado en la cláusula cuarta segundo párrafo de la convocatoria, siendo los siguientes proyectos y consorcios dinámicas, consorcios de productores de constructores y productores de asfalto, grupo formado por Baiza, Construcciones, ASB y Constructores de Incorporación, grupo Constructores, TRADE, Construcción y Supovisión, Coma, grupo formado por Supovisión y Diseños y Carreteros, SASB, Administración y Construcción y Terracidas, SASB, pavimento, racillo y vice. La reacción de licitantes con las propuestas de resultados solventes que son aceptadas por cumplir con requisitos legales y técnicos económicos, así como haber alcanzado su propuesta técnica, igual o con mayor puntuación o puntos de presentación a la misma exigida, de 37.5 de 50 puntos, son los siguientes. Nombre del licitante y puntaje obtenido. Arrendador de la Maquinaria y Infraestructuras, 94.0. Grupo formado por Supercate, SASB y Herpadi, 91.40. Construcciones y Carreteras, 90.41. ESMA, Instalaciones, 90.36. Por consiguiente, la proposición que entre los calificados como solventes se establece la totalidad de los requerimientos solicitados y asegurados de mejores solicitudes disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes para obtener un mayor puntuaje, conforme a la proyección en el artículo 67 de la sección segunda del reglamento de la referencia ley y los criterios de evaluación por puntos de presentación establecidos en la base cuarta de la publicatoria a la Administración Pública Nacional fue representada por Arrendador de la Maquinaria y Infraestructuras, SASB, con un monto total de soporte de 37.640.293 pesos con 44 centavos con el IVA incluido. El presente fallo es un defecto de la publicación informa para la empresa Arrendador de la Maquinaria y Infraestructuras, SASB, y por ello es complemento y obliga a firmar el contrato respectivo son estos a las 14 horas del día 10 de enero de 2020 las suficientes de las obligaciones de obras, donde además deberá presentar previamente la opinión de la documentación necesaria para la elaboración de su contrato e iniciar los trabajos el día 16 de enero del presente año los cuales tendrán una duración de 123 días naturales. Una vez le dije el fallo vamos a considerar firmar el acta correspondiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!